qué tal amigos un saludo especial para todos ustedes en nuestro canal full bici bienvenidos a este nuevo salseo de bicicletas en las tiendas y hoy encontramos está la hiena gw modelo 2022 en un color metalizado bonito espectacular esta bicicleta de cuenta con una suspensión 2.1 con bloqueo además también freno de disco delantero de 160 milímetros frenos mt 200 de shimano coraza 2.0 29 aros de 36 radios una bonita bicicleta también para disfrutar del mountain bike potencia y manubrio gw equipada también con cambios shimano altos de 9 velocidades tiene bloqueo remoto una bonita bicicleta con este espectacular color que nos presenta y están en nuevas calcomanías que trae gw sillín también de la marca gw muy cómodo este marco espectacular bonito que le gusta mucho la gente viene con sus pedales en plástico para que usted más adelante lo modifique además también en la parte trasera del freno shimano mt 200 también la coraza gw 2.0 en la parte trasera y también con 36 radios además también con el grupo altos de 9 velocidades desde el número 11 hasta el número 36 así que les presento esta bonita bicicleta también en la parte delantera con sistema de triplato desde el 22 34 y 40 bonita bicicleta un lindo acabado una buena máquina para iniciarse en el mundo del mountain bike la hiena 2022 déjenos sus comentarios si les gustó esta bicicleta no olviden suscribirse a nuestro canal de youtube full bici un like espectacular esta bici ya lo saben ustedes siempre nuestro canal full bici con las mejores bicicletas con los mejores review y no olviden suscribirse nuevamente a nuestro canal full bici saludos un saludo